Y ahora tú y yo y el grupo Guinda Busco a mi amor, ¿dónde estará? Yo no sé por qué, se fue ella de mí Hace tiempo se marchó, y yo no la he vuelto a ver Y yo solo vivo triste sin su amor Hace tiempo se marchó, y yo no la he vuelto a ver Y ahora yo me pregunto, ¿dónde estará? ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará mi dulce amor? Busco a mi amor, ¿dónde estará? Yo no sé por qué, se fue ella de mí Hace tiempo se marchó, y yo no la he vuelto a ver Y yo solo vivo triste sin su amor Hace tiempo se marchó, y yo no la he vuelto a ver Y ahora yo me pregunto, ¿dónde estará? ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará mi dulce amor? ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará mi dulce amor? ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará mi dulce amor?